Una difícil situación se está registrando en algunas calles de Bogotá donde vendedores ambulantes venezolanos y colombianos están despuntando los territorios. ¿Por qué ocurre esto y qué dicen las autoridades? ¿En qué zonas específicamente? Buenos días Catalina, pues los vendedores informales de Transmilenio colombianos consideran que los venezolanos llegaron a quitarles su territorio específicamente. Las autoridades quienes apenas se enteran de esta situación dicen que van a trabajar en la misma para reducirla lo que más se pueda. Y precisamente hoy nos está acompañando un vendedor que ha denunciado este caso. Muy buenos días, ¿y cuál es el panorama que se vive ahorita entre venezolanos y colombianos? Hola, muy buenos días. Bueno, la situación está bastante difícil ya que lamentablemente había mucha problemática sobre la cuestión del trabajo realmente, lo que se vive directamente en el Transmilenio. Los vendedores colombianos realmente creen que uno venezolano llega a quitarles el turno, creen que uno llega a quitarles el trabajo como tal de lo que se debe hacer. Y tristemente no es la realidad, tristemente nosotros estamos luchando para poder ayudar a nuestras familias que se encuentran en Venezuela. Estamos luchando para poder enviar algo de ayuda, para poder tener una buena calidad de vida, la cual no podíamos tener en Venezuela debido a la grave crisis. Pero lamentablemente también, obviamente, los vendedores colombianos se ven necesitados del mismo trabajo, pero, o sea, se ven también resentidos. El momento de nosotros comenzar a trabajar, de vernos muchas personas trabajar en la zona de ellos. Se habla de un muerto a raíz de esta situación, ¿qué se sabe? La verdad sí, supuestamente fue en la parada Ricaurte, la parada de Transmilenio Ricaurte, supuestamente fue una riña entre una persona de venezolano y otro que era vendedor colombiano. Tristemente parece que ya el chico falleció, era un señor alrededor de por ahí 30 años. Y lamentablemente, pues, se desconoce mucho del caso porque hay muchos rumores entre las personas. Sería bueno si se pudiese investigar algo más a fondo y si se pudiese hacer algo al respecto, ya que algo tendríamos que hacer para salir de esta riña y poder trabajar todos tranquilos, ya que todos necesitamos de este trabajo. Y es algo bastante importante. Muchísimas gracias y también nos está acompañando Ricardo Ruiz Díaz, experto en estos temas que han hecho unas investigaciones. La llegada masiva de venezolanos aquí a Bogotá. ¿Qué traen ustedes y qué encontraron a raíz de esta situación? Bueno, desde el año pasado la Fundación Rompecabezas Armacorazones ha venido haciéndole un seguimiento a la llegada de menores de edad, de escolares, venezolanos y también de jóvenes universitarios, para saber qué actividades se están realizando aquí en Colombia. Y desafortunadamente nos encontramos en el marco de esta investigación con noticias que son aún más preocupantes. Y es las agresiones que están sufriendo jóvenes venezolanos que realizan actividades artísticas en el Transmilenio, en el sistema masivo y también que tienen una venta informal en el sistema. Y se enfrentan en riñas con también vendedores y artistas colombianos. Esto es una situación bastante preocupante porque las informaciones que nosotros tenemos realmente es que hay vendedores colombianos que se están organizando para comenzar a atacar a los vendedores venezolanos. Y además de esto, pues las informaciones que también hemos recogido es de que ya existe un muerto en estos enfrentamientos que se están presentando. Ahora, hay algo que hay que alertar también a las autoridades y hay que hay mafias al interior del sistema de Transmilenio que le cobran peaje a quienes se suban a vender al interior del sistema. Y esto obviamente lo que genera es bastantes conflictos. ¿Qué consecuencias puede traer esta problemática? Algo concreto, por favor. Las consecuencias son, ya lo tenemos, hay un muerto, hay agresiones. Y lo que tenemos que mirar es cómo también las autoridades tienen que apoyar a los jóvenes y a los adolescentes venezolanos que se encuentran aquí tratando de buscar un sustento para mandar a sus familias, enviar a sus familias y poderlas ayudar económicamente por la situación que se está presentando allá. Es un llamado a las autoridades de que hay que ponerle atención y brindarle apoyo a estos jóvenes y adolescentes venezolanos que se encuentran en Colombia. Perfecto, Ricardo y televidentes, y es que según el IPES ya han sido más de 50 mil los vendedores informales que se registran aquí en Bogotá. Solo los registrados, esta cifra se puede triplicar de los que no se han registrado en la capital colombiana. Yo me despido desde el sur de Bogotá, María Camila Real, Noticias Caracol.